Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Excelente, Michael. Bienvenido. Iris, un gusto en volverla a ver por acá. Nancy, bienvenida. ¿Qué tal? Leili, Roxana. Activen su cámara, ¿verdad? Ya hace años que no la veía. Buenas tardes. David, María Hidalgo. No sé si pueden conectar la cámara. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás. Por ahí en el grupo de WhatsApp vi que solamente unos cuantos se habían incorporado. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado este interciclo que les hemos dado? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Han descansado o han trabajado más? Larga la vacación. Fue larga la vacación, ¿verdad? Muy bien. Alejandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Por acá, muy bien. Aquí recordándoles que ya estamos listos para iniciar. Cuando los de cabeza dicen, gracias al Ministerio de Hacienda. Sí, es que sabemos que siempre genera problemas por ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Daly, bienvenida. Quiero ver quién más. Gracias. Don Walter, licenciado Walter, ¿qué tal? Ya se incorpora ahí el compañero. Ah, hoy está, hoy está tímido y no quiere hablar, ¿verdad? Ok, ok, está bien. Muy bien, ya hay diez, ¿verdad? De los once que tenía, bueno, en el grupo, ¿verdad? No están todos incorporados, me parece, ¿verdad? O todos están en el grupo ya, chicos. Buenas tardes, hoy sí. Hola, buenas tardes, hoy sí les escuchamos. Hola, buenas tardes. Fuerte y claro. Ok, excelente, gracias. Excelente, bueno, nuevamente bienvenidos, ¿verdad? Y bienvenidas todas y todos a este nuevo reto que tenemos, a este curso, ¿verdad? De Excel, en donde ya vamos por el tercer nivel, ¿verdad? Espero verlos en los otros cursos, ¿verdad? Tenemos dos cursos disponibles, el de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, y el que va a aparecer por ahí dentro de poco, que todavía están en revisión, que es el curso de macros y VBA, ¿verdad? Entonces, espero que también tengamos la oportunidad de vernos por ahí en esas capacitaciones. Nuevamente, ¿verdad? Creo que no tengo a nadie nuevo, ¿alguien, alguien nuevo por acá que no haya estado conmigo? Levante la mano. Todos habían estado conmigo en el curso anterior, ¿verdad? Veamos. Cristian, ah, Cristian, el compañero de Inglés Corporativo. Sí, los demás, ¿estamos bien? ¿Verdad? Sí, es que yo traía ya la presentación hecha para presentarme, por si había alguno que otro que no, no estuviera por ahí, ¿verdad? Eh, que no haya estado conmigo en los grupos anteriores, pero bueno, nos vamos a saltar esa lámina, y también nos vamos a saltar la lámina de presentación, porque ya nos, ya nos, ya hemos venido trabajando, ¿verdad? Para, este, en cursos anteriores, ¿verdad? Así que, esos dos nos los vamos a saltar, así que no se preocupen. Muy bien, vamos a iniciar con la semana número uno, y les comento que la semana la vamos a trabajar con, ¿verdad? Una nueva función, que se llama función indirecto, ¿ok? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, y el objetivo de la sesión es conocer la función indirecto, su sintaxis y funcionamiento, mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Entonces, siempre vamos a ir perfilando lo que es el tema y el objetivo, ¿verdad? En todas nuestras sesiones. Antes de comenzar con esta función, me gustaría saber si alguien de ustedes ya la ha escuchado, o ya la ha utilizado, no sé. ¿Les suena la función indirecto? ¿No? No, en mi caso no. Ok, muy bien. Roxana. No, entonces vamos a empezar la sesión, la, el curso. Ok, Joana, con solo que se mantenga por acá, y si en algún momento le da la opción de participar, y pueda participar, ¿verdad? Este, lo hace. Y recordarles que vamos a trabajar esta primera y segunda semana con ejercicios focalizados, es decir, uno, un ejercicio por clase. Y cambiamos la metodología para las últimas dos semanas, las últimas dos semanas solamente vamos a tener ejercicios, ¿verdad? Pero ustedes van a entregar al final un archivo, ¿verdad? Haciendo uso de lo de la semana dos, de la semana tres y cuatro, ¿ok? Así que hemos cambiado por ahí la forma en la que vamos a trabajar. Más que todo en las últimas dos semanas, ¿ok? Comenzamos, entonces. Vamos a ver una breve introducción a lo que es la parte de la función indirecta. Y es que la función indirecta es una herramienta poderosa. Fíjense bien que muchas veces me he topado con el comentario de que me preguntan, profe, todas las herramientas de Excel son poderosas, ¿no? Lo que sucede es que se les dice o se les torna de esta manera porque se convierten en un aliado estratégico en algunos métodos que nosotros realizamos. Y a veces métodos que realizamos constantemente, pues por esa razón es que se les llama así. Sí, no es porque sea un tecnicismo por completo, pero sí son una potente herramienta. Y otra cosa que tienen estas funciones es que son versátiles, ¿sí? Y fíjense bien que lo que van a ayudarnos es, escúchelo bien, nos va a permitir referenciar, referenciar, perdón, celdas o rangos de celdas de manera dinámica, ¿sí? Fíjense bien que en lugar de especificar una referencia de celda de forma estática, esta función permite utilizar una cadena de texto como argumento para construir una referencia a una celda o rango de celdas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo? Todavía sigo en la luna, dirán algunos, con respecto a lo que estamos escuchando ahorita. Pero no se preocupen, esta función le vamos a hallar un sentido más adelante. Además, podemos utilizar esta función cuando trabajamos con hojas de cálculo que cambian constantemente. De ahí sí ya podemos tomar nosotros una postura. O sea, cuando cambian regularmente. Y esto nos va a permitir actualizar de forma automática las referencias a medida que los datos se modifiquen. Entonces, la función indirecto ofrece flexibilidad y eficiencia en la creación de fórmulas. Entonces, aquí le llaman a este otro elemento modelo de datos, ¿sí? Porque nosotros vamos a tornar, imagínense que necesitamos construir una referencia basada en una serie de un rango de valores. Y esa celda que se va a configurar, la vamos a utilizar en una función. Entonces, podemos nosotros generar en ella un modelo de incorporación de referencia. Entonces, en este curso vamos a explorar el funcionamiento y aplicaciones prácticas para aprovechar al máximo esta valiosa función de Excel, ¿sí? Bien, veamos. La función indirecto también puede ser utilizada, fíjense bien, para crear una referencia a partir de una letra y un número. No sé si les va sonando ya un poco más este término, ¿sí? Es decir, que yo puedo darle una letra y le doy un número y él crea una referencia, ¿sí? Es decir, que le estamos dando la dirección de la celda de la cual deseamos obtener la referencia, ¿sí? Se oye algo complicado, ¿verdad? Al principio esta parte se oye como algo complicado, puesto que no tenemos o no hemos visto, pero ni siquiera una imagen. Vamos a ver lo que es la sintaxis, ¿qué es lo que necesitamos para crear lo que es, utilizando la función indirecto, un elemento de referencia? Entonces, fíjense bien que vamos a necesitar dos argumentos. En la práctica se van a notar que solamente vamos a usar uno. Ya les voy a decir por qué, ¿sí? Primero necesitamos la referencia, que es una referencia especificada como cadena de texto, ¿sí? O bien le digo la celda o bien la genero como una cadena. ¿Qué quiere decir eso? O bien le digo, estoy llamando a la celda C7, ay no, mucho, mejor digamos a 9, ¿sí? O bien le digo la celda A en la fila 11, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una referencia como cadena, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien sabe para qué sirve este símbolo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es concatenar? Concatenar es una fórmula donde va uniendo celdas en una sola. Correcto. Entonces aquí unimos la letra A con el número 11. ¿Y qué me generaría esto en una concatenación? Una referencia a una celda, miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, le puedo dar esto o le puedo dar esto a la función aquí en referencia, miren. ¿Sí? Ahora, el valor o el argumento que sigue es A1, dice. ¿Qué es un valor lógico? A1 recibe dos argumentos, miren. Recibe A1, obviamente, o recibe F1, C1. O sea, o escribo la letra, el argumento de valor A1 o escribo F1, C1. Esas dos cosas, esos dos textos son los que tengo que incorporar acá. ¿Pero qué sucede si coloco A1? Ah, el valor A1 me identifica el elemento como un argumento lógico llamado verdadero. Y si le ponemos F1, C1, le estamos diciendo que el valor lógico en este caso sería falso. ¿Sí? No sé si se logra entender esto. Es el valor lógico que indica el tipo de referencia especificado. ¿Sí? Ya vamos a entender esto, permítanme. Vamos a terminar de ver lo que es la parte de la sintaxis. Algo muy interesante es que si no escribimos nada como argumento en A1, miren, la función indirecto por defecto supondrá que el valor es A1. O sea, que es de tipo, lógicamente, verdadero. ¿Sí? Si no escribimos nada. Ahora, si escribimos uno de estos dos, entonces le estamos, estamos delimitando si es verdadera o falsa. Pero usted se preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver acá? A ver, veamos. Vamos a entender lo siguiente. Veamos. Fíjense bien que yo tengo acá el siguiente ejemplo. Donde pueden ustedes ver que tenemos, fíjense bien, el número, por decirlo así, 500 en C1. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pero también está en C2 y en A5. Miren. Ok, entonces, acá, en esta parte, estamos donde dice D1, estamos llamando al contenido de A5. ¿Quién es A5? 500. ¿Sí? Entonces, al darle yo A5 y le doy Enter, en D1 me va a aparecer la cantidad de 500. ¿Por qué? Porque simplemente estoy llamando al contenido de la celda A5. Ok. Ahora bien, ¿qué tal si yo pongo el signo igual, indirecto y entre comillas, A5? ¿Qué me estaría poniendo en este caso? Según lo que hemos escuchado. A ver. A ver. Ah, bueno, de por sí, Nancy, es correcto. De por sí, no lleva otro argumento. Solamente el primero, la red. Entonces, estamos diciendo que es de valor lógico, verdadero. Entonces, además de eso, Nancy, ¿qué? Entonces, ¿qué me daría como respuesta esta función indirecta? Sí, 500. ¿Qué valor? Correcto. ¿Sí? El de 500. Entonces, aquí lo puedo estipular de dos maneras, ¿sí? Poniendo la letra y el ampersand y el número, ¿sí? Y usted va a decir, bueno, profe, pero qué lógica tiene esto. Porque solamente tengo que poner A5 y me pone 500. Y si le pongo indirecto, me estoy, estoy como trabajando de más. Sí, hay un trabajo adicional, que es el de colocar la función. Pero, pero, ¿en qué sentido nos podría servir tener esto de forma separada? La letra de la, de la columna y el número de la fila. ¿En qué aspecto nos podríamos beneficiar de eso? ¿Alguna idea? ¿Algo que se les venga a la mente con respecto a eso? Notas. ¿Hola? En notas. ¿En notas? Es decir, ajá. Es decir, que si me va a traer un valor y sea notas de algún examen. ¿Podría yo estarme jugando? Yo lo voy a poner desde este punto de vista. Aquí lo vamos a ver mecánico, pero lo vamos a hacer más dinámico. Todavía más. ¿Por qué? Porque si, imagínese que yo tengo una celda en donde yo tenga una lista de validación donde puede escoger entre A, entre una cierta, unas ciertas letras, vaya, del alfabeto. Lo voy a decir así. Y luego ciertos números en otro celda, donde pueda seleccionar ciertos números, podría estar jugando en un rango de valores. ¿Sí? Ok. Por ahí mencionan comparación de precios. Podría servirnos para gestionar de una, de una, de una tabla, digámoslo así. Podríamos gestionar, obtener un valor determinado, basado en una coordenada. ¿Les suena esto de coordenadas? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ah, por ahí incluimos también el, el término de proyecciones, dice la compañera. Sí, lo podríamos, pero tendríamos que construir primero el escenario. El escenario que vamos a construir, por ahí les traigo ya listo, este, ustedes lo van a ir construyendo. Entonces es pequeño, pero puede funcionar también a grandes rasgos. Entonces más o menos vamos a ir entendiendo ahí esto. Fíjense bien, que ambas celdas muestran el valor de A5, miren, pero ahora observa lo que sucede al insertar una nueva fila, por debajo de la fila 5. ¿Ven? ¿Sí? ¿A quién está haciendo referencia este elemento? Aquí sigue siendo A5, miren. ¿Sí? Ok. Pero ahora el valor que se, que contiene acá, sigue siendo 500. ¿Por qué? A ver. No sé si ya comprendieron la imagen. Aquí estamos diciendo, ¿Verdad? Que, donde está 500, es igual a A5. Hace referencia esta celda. Y aquí, y aquí, aparece la función indirecto A5, y también aparece 500. Pero vean lo que sucede en la siguiente lámina. A5, me sigue mostrando, 500. Pero en indirecto, me está mostrando 0. ¿Por qué? Solo que aquí, acuérdense que es esto lo que están viendo, no es esto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Por qué me da 0 aquí? ¿Por qué me da 500 acá? Aquí está, me está dando 500, porque está haciendo referencia a quién? A A6. Aquí está A6, miren. Pero aquí, ¿Por qué me da 0? Un valor en A5. Por el valor. Ajá. ¿Qué tiene A5? Estamos haciendo referencia a A5. No, a A6. ¿Qué tienes A5 en este momento? Como que fija la función indirecto, fija la celda, y cuando inserta en la otra función una fila, le baja la referencia a A6. Ah, ok. Moví, por decirlo así, de forma indirecta, perdón, de forma directa, el campo, en el anterior tenía A5, 500, y ahora A5 tiene 0. Por esa razón, es que me muestra 0 acá, miren. ¿Sí? Entonces, aquí, exacto lo que dice Walter, está como, en cierta manera, está fijando, ¿verdad? Y por esa razón, me da 0, porque no encuentra un valor determinado. Entonces, al no encontrar la función indirecto, me devuelve 0. ¿Sí? Estamos. Sigamos. Entonces, escuchen bien la explicación. El valor 500, ahora se encuentra en la celda A6, y Excel actualizó automáticamente la fórmula en la celda C1, que ahora es A6. Sin embargo, la celda C2, muestra el valor de 0, porque la función indirecto sigue regresando la referencia a la celda A5. No se actualizó a A6. Entonces, al estar vacía, envía como respuesta, 0. Entonces, si necesitamos hacer referencia siempre a la misma celda, sin importar que se inserten o eliminen filas o columnas, entonces la función indirecto será adecuada para dicho propósito. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, sin importar que se agregue información, sin importar que agreguemos filas o eliminemos filas, ¿Verdad? Y siempre esté fija la celda A5, entonces por eso utilizamos la función indirecta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No sé si se logra comprender bien ahora lo que es esta función. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tal vez con el ejemplo ya podemos caer en los términos que hemos visto en este momento. Vamos a crear una referencia a partir de un texto. Fíjense bien lo que sucede acá. ¿Ok? Aquí le estipulamos una columna y una fila. ¿Miren? ¿Sí? Y en el valor que va a retornar 2, le hemos puesto esta función. ¿Ven? ¿Sí? Y tenemos desde la fila 5 en A1, en A5, perdón, hasta la, hasta la columna A, hasta la celda E9, tenemos estos números. Miren. ¿Sí? Entonces, si yo construyo desde, colocando desde A hasta E, en la columna, y desde 5 hasta 9, en la fila, voy a obtener un valor. ¿Miren? ¿Sí? Veamos acá. Es posible hacer una referencia con la función indirecto, utilizando los valores contenidos en otra celda. ¿Ven? Aquí hemos construido B1 y B2. Entonces, ¿qué se ha construido acá? ¿A qué celda estamos haciendo referencia? A ver. Si B1 es D, y B2 es 7, ¿a qué celda estamos haciendo referencia? ¿A la D7? Correcto. A D7. Miren. Vamos a ver si es verdad. D7. Sí. D7. Y veamos quién es D7. Aquí tenemos D, miren. Y 7. Acá. ¿Es esto lo mismo que esto? Sí, verdad. Entonces, sí está funcionando. ¿Ven? Ok. 821, 821. O sea que si le pongo E5, me va a dar este valor. Miren. ¿Sí? Entonces, en el siguiente ejemplo, como lo hemos visto en la imagen, se indica B1 como columna y B2 como fila, lo cual formarán una dirección de una celda. Entonces, con la función indirecto, se unen ambos valores y regresa el valor de la celda de 7. En este caso, 821. Miren. ¿Sí? Estamos. No sé si hay alguna pregunta con el ejemplo. Este lo vamos a desarrollar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Con el ejemplo. ¿Sí? Y yo como les digo, aquí nos pide escribirlo. ¿Sí? Pero nosotros vamos a crear un método en donde sea de forma más dinámica. ¿Sí? Entonces, fíjense bien acá, que sería suficiente con especificar la letra E de la celda B1 para que la función indirecto muestre el valor de 608. Miren. ¿Sí? Sí, 608. Aquí está. E 1. ¿Y por qué E1? Perdón, solo con la letra dice acá. ¿Sí? Y la respuesta es porque ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de la otra celda. Entonces, como ya tenía 7 aquí, solo con que cambie la letra D por E me va a dar 608. ¿Sí? ¿Se comprende? Si yo solamente ahorita, así como está, vengo y le cambio la letra D por la E, me va a dar 608. ¿Sí? Porque no he cambiado el valor de la fila 7. ¿Sí? Estamos. Muy bien, vamos a hacer esa práctica para que ustedes vean, ¿verdad? Por acá está el otro ejemplo, miren. Imagínense que nosotros no le damos la celda, sino que le damos este valor y esta referencia. Solamente vamos a poder buscar en la fila 5, ¿vean? ¿Sí? y de la columna C. ¿Sí? Estamos. ¿Quiero ver? No, perdón, de la columna C, pero le vamos a tener que decir qué fila, miren. Entonces, solamente nos vamos a poder mover en esta dirección, ¿vean? 5 nos da esto. Si le ponemos 6, esto, 7, 8, y 9. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ya le estamos diciendo que solo la columna C. Miren, estamos. Aquí se le ha hecho una modificación para dejar la letra C como tal, como fija, pero vamos a trabajar solamente moviendo la ley, el número, como que si fuera una referencia mixta, ¿verdad? Con énfasis en la fila. ¿Sí? Esta es otra forma de ver el ejercicio. Muy bien, por acá les voy a dejar esta teoría de cómo crear una referencia a otra hoja. ¿Sí? Esto sería de forma en donde nosotros llamamos la referencia de otra hoja a través del método del símbolo de admiración cerrado. Miren, aquí lo que le estoy diciendo es que me vaya a traer ¿verdad? la celda A5. Bueno, A5 en este caso se llamaría el número de hoja. Bueno, tal vez lo podemos, nos alcance el tiempo para hacerlo. Creo que creería yo que sí. ¿Ok? Estamos, entonces vamos a ver cómo sería esto en la práctica. Vamos a la demostración. ¿Verdad? Así que les pido que por favor abran un libro de Excel, le pongan semana 1, ¿verdad? Y vamos a hacer esta tablita, ¿Vean? Hagamos esto primero, esto todavía no me le hagan caso, ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, voy a quitar nada más esto. Hagamos esto primero, por favor, abran su libro de Excel y le ponen ejercicio 1 como hoja o en la hoja en la hoja y le ponen me avisan cuando ya lo tengan finalizado por favor ok, excelente Michael, bien veamos gracias gracias ya terminamos los demás muy bien vamos entonces a comenzar fíjense bien lo que vamos a hacer aquí la idea sí es que al colocar una letra de esta columna de estas columnas sí desde la A hasta la E podamos nosotros irle construyendo lo que sería en este caso la referencia por la parte de la columna y ahora un número que vaya desde el 5 hasta el 9 que me haga poderme mover entre esas como coordenadas sí entonces si yo por ejemplo quiero moverme a la celda B en la fila 8 sí basta con que yo los escriba sí entonces aquí es donde nosotros necesitamos el resultado miren qué vamos a hacer vamos a escribir lo siguiente sí igual la palabra indirecto y aquí vamos a verlo vamos a estudiarlo un poco más vamos a darle clic acá para observar bien revisemos esto que está acá dice que la función indirecto devuelve la referencia especificada por una cadena es decir que los argumentos que tiene o que va a tener la herramienta dentro en sí son texto o sea se van a comportar como texto sí las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido y dice miren use indirecto cuando desee cambiar la referencia de una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula miren o sea que yo podría darles esta celda como insumo sí no sé si me voy me doy a entender y no cambio la otra función sino que cambio aquí los valores sí aquí está la sintaxis que ya la vimos y ahí explica lo que es la referencia es de tipo obligatoria sí y el valor que tiene ahí como a1 es el valor por defecto que es verdadero si no le vamos a poner f1c1 que sería falso ¿verdad? por acá está miren si usted ahí pone a1 entonces está colocando el componente verdadero ¿sí? recordemos que en esa parte decíamos que ¿dónde está? ah sí que si poníamos f1c1 entonces estábamos colocando falso ¿verdad? sí muy bien veamos acá entonces con la función vamos a poner la celda fíjense bien b1 y luego ampersand la celda b2 miren ok y cerramos paréntesis ¿qué nos va a dar como resultado eso? Alejandra 831 así es miren 831 ¿sí? si yo solamente cambio el valor de la letra por a me va a dar la misma línea en la misma fila miren 263 92 941 181 ¿y qué pasa si me paso de ahí? si me da cero en unas es porque ya no hay o porque no existe contenido en la celda miren se recuerdan con el ejemplo de la presentación ¿sí? que al andarlo buscando en una celda que no era nos aparecía cero ¿sí? entonces ahí es donde nosotros podemos decir como les decía que podíamos utilizarlo basado en esta celda como un argumento de una de otra función ¿sí? ¿sí? entonces ahí es donde les decía yo que nosotros podemos ir viendo por ejemplo acá si le ponemos a y le ponemos 9 me da 550 ¿ven? pero aquí me toca escribir a mí por esa razón les decía de esta información que está acá ¿qué podemos hacer para hacerlo más dinámico Michael utilizando estos valores a ver este si fijar la columna en la fórmula fijar la columna diga este como nos mostraste de que en la fórmula podías como fijar la columna ajá esta sería haciendo esto miren por ejemplo borro B1 y pongo por ejemplo la letra D aquí me da error ¿por qué? tiene que ponerle la comida correcto esto es texto miren esto es texto ¿sí? ahora sí miren estoy en la columna D y aquí aunque cambie D o E no me va a cambiar miren ¿por qué? porque aquí ya está fijada ¿ven? ¿sí? entonces solamente podremos ver estos valores miren ¿sí? si le pongo 5 por ejemplo me da 391 pero yo le decía usando estos valores que tengo aquí a la par como columna lo que podemos hacer exacto Dami hacer una fila ¿verdad? perdón una lista aquí le vamos a poner nuevamente este valor para que quede así y vamos a borrar acá miren vamos a hacer con lista de validación eso es correcto miren le damos igual perdón 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 le damos datos y nos vamos a validación aquí le damos lista y aquí en origen fíjense bien vamos a seleccionar estas estas celda ¿vean? ¿sí? le damos aceptar y lo mismo hacemos con los números ¿vean? sí ahí los tenemos como les digo los podríamos tener aquí o los podríamos tener en otra en otra hoja no hay problema ¿ok? ahora sí mire Michael clic A perdón B y el número 8 B8 miren ahí está 831 hagámoslo por favor ¿sí? 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 Gracias. Me avisan, me mandan captura. Walter por aquí me mandó, creo que en el ejemplo anterior, ¿verdad, Walter? Es la validación de datos. Ajá, ya le puso. Ajá, ya aprendió, ¿verdad? Pues sí, después de aquella situación. Ya ni tengo que decir, cuando diga validación, ya saben ustedes por dónde se va a ir, ¿verdad? ¿Sí? Interesante, dice el compañero, interesante. Todavía no puede compartir aquí, Alejandra, en el chat. Ok, excelente, ¿estamos? No, todavía no me deja. Qué raro, y está desde su computadora. ¿Hola? ¿Está desde su computadora? Sí, desde la computadora. Qué raro, fíjense. Antes de que nos vayamos, les voy a solicitar un minutito nada más, solamente quiero hacer una prueba con algo, porque si es así voy a editar nuevas cosas para este curso, que va a hacer trabajos grupales, ¿ok? Así es que no se vayan a ir tan rápido de la clase, oigan, por favor. Quienes ya están en el grupo de WhatsApp, solamente tengo 12. Y aquí tengo, creo que 12, creo que tengo también, creo que, quiero ver. ¿Alguien tiene un dispositivo adicional? ¿No? ¿No? David, quiero ver. ¿Cómo la he visto? David, David. David, aquí. Ah, sí, es correcto. Ok, entonces serían 12. Ah, pues sí. Y los que están ya acá, ya están en el grupo o hay alguien que falte en el grupo de WhatsApp. Excelente, Michael, muy bien. Ok, Juan, excelente, ya estamos ahí. Sí, porque aquí los puedo tener ya bien. Acuérdense que aquí se les manda, se les manda lo que es el, el video de la clase para que lo puedan revisar, para cualquier duda, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? No, no se preocupen, Nancy, sin color, no se preocupen. Acordémonos aquí que estamos, vamos practicando con el rango de datos que se nos ha proporcionado, ¿verdad? Sí. Ok. Entumecido de los deditos aún. ¿Por qué, Nancy? Muchos números. ¿Por qué será? Sí, la verdad que ya ven, mucho tiempo les di de interciclo, qué barbaridad. La próxima vez no les voy a dar mucho tiempo, oye. Si no se me van a mal acostumbrar. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con lo que hemos visto, con lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Vaya, muy bien. Vamos a hacer la, lo que sería la tarea, ¿verdad? Sí. Sería esto. Esto lo van a hacer a por debajo de lo que tenemos acá, miren. Les voy a explicar lo que vamos a hacer. Sí. 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 Este inclusive lo podemos desarrollar acá mismo, miren. Bien, fíjense bien. Ya les voy a mandar la captura para que les quede ahí, ¿ok? No quiero, no quiero empezar con patada al pecho, como dicen por ahí, con la, con un ejercicio que está en la plataforma. Pero los invito a que vean los ejercicios que están en la plataforma, ¿ok? Por ahí hay unos archivos que ustedes pueden ocupar para desarrollar la práctica. Y ya les voy a decir por qué no he empezado con patada al pecho, porque están bien, algunos de ahí están algo larguito de desarrollar, por eso es que se les ha dado. Fíjense bien, el usuario dice, debe digitar una letra, o sea, identifique el nombre de la columna, vean. Bien, serían estas cuatro, ¿sí? Luego digite el número que identifique la fila, sería 16 al 22, miren. Y que Excel debe devolver el valor que corresponda a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el nombre de la fila. O sea, aquí tiene que aparecer la celda que estamos buscando. Solamente va a unir estas dos, miren. En esta, ¿sí? Y aquí sí va a poner el valor, que sería en este caso la función. ¿Qué función estamos viendo, chicos? Indirecto, miren. ¿Sí? Estamos. Les voy a dar esta que está acá, miren. ¿Sí? Es bien sencilla, vean. K16 concatenado con K17, miren. ¿Sí? ¿Ok? Y la fórmula que vamos a ocupar acá es indirecto y la celda donde se construyó el contenido de estas letras, miren. ¿Sí? D6, en este caso sería K19 y nos va a dar esta respuesta, miren. ¿Quién es D6? Veamos, D6. Miren, me está mandando algo de aquí, pero yo no quiero eso, yo quiero algo de acá. Entonces, este D6 le vamos a poner D16 y miren lo que me devolvió. Lunes. Hagámoslo, por favor. Permítanme un momento. ¿Sí? No sé si va a mandar el Excel Excel. Yo entiendo. Ahorita les mando la captura de toda la tabla para que ustedes la puedan trabajar, ¿ok? Descárguenla del WhatsApp, del chat de Zoom, por favor. Y si alguien la puede mandar al chat de WhatsApp, por favor. ¿Se ha comprendido cómo vamos a hacer este ejercicio? O sea, aquí yo tengo que escribir las letras B, C, D y E, aquí. Y las filas tienen que ser desde el 16 hasta el 22, miren. 16 hasta el 22. Y aquí tiene que ser desde B hasta E. Miren. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, C, 16, me va a dar 1, miren. Aquí está, ¿verdad? Sí. C, 21, me va a dar 6, miren. Sí. Y lo podemos hacer también de esta manera, miren. Sí. Podemos colocar, por ejemplo, acá. Como aquí sería desde B hasta E. Y sería desde 16 hasta 22, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo que hicimos allá, ¿verdad? Datos, validación, lista. Miren. Luego acá lo mismo. Validación de datos. Lista. Vean, y ahora sí, vean. Ya no podemos escoger otras que no sean las que nosotros tenemos acá, ¿ven? Sí. ¿Alguna pregunta con la tarea, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos y chicas. Si no van a decir de que no soy inclusivo. Ajá. No. ¿Estamos bien? Ok. Así que guarden, ahí guardan este archivo, ¿verdad? Como ejercicio 01, semana 1, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el área de consultas. Vimos lo que es el concepto, ¿verdad? De lo que es la función indirecto. Vimos su sintaxis. Y vimos un pequeño ejemplo y un ejercicio de cómo se utiliza la función. ¿Ok? Como les decía, los invito a que revisen la plataforma, por favor. Ahí hay una sección que se llama material de apoyo, si no mal me recuerdo. Y ahí hay unos videos. Busquen el primer tema, el primer video y el primer tema. En ese primer video y primer tema, ustedes van a encontrar, obviamente, el desarrollo de un contenido. Que va a ser, es la misma aplicación de este, de esta clase, ¿verdad? Pero no, no estoy interesado en ese específico, sino que en los que vienen después. Van teniendo un grado de dificultad mucho mayor. ¿Ok? Así que los invito a que revisen los videos que están por ahí. ¿Ok? Por lo menos el, hoy los invito a que vean el primer video. Que sería, la retroalimentación de, de la perspectiva de otra, de una colega. Que es esta misma clase. ¿Verdad? Pero ella directamente al ejercicio. Por eso el video no dura más de cinco minutos. ¿Ok? Y, este, acuérdense que siempre tienen que estar ingresando a la plataforma para revisar la teoría. Y los laboratorios. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado al final, ¿verdad? De lo que es esta sesión. Les agradezco mucho por la participación. Y sobre todo, ¿verdad? Por el, eh, el esfuerzo que se está realizando por realizar dicho proceso, ¿verdad? Entonces, quiero, eh, tomar la captura para la asistencia. Permítanme un momento. Yo siempre voy a tomarles la captura al final de las sesiones. ¿Verdad? Hoy es diferente. Permítanme un momento. Voy a dejar de compartir. Y les voy a tomar la asistencia. Hay quince personas. Hay quince personas. Permítanme un momento. No sé qué pasó. Espera, a ver si tome. Ah, sí. Pensé que no lo había tomado. ¿Verdad? Este, muy bien. Entonces, solamente les quiero robar un minutito de su tiempo, ¿verdad? Nada más. Solamente para probar esta herramienta. Porque sí, yo lo he utilizado en Meet y en Teams. Pero quiero ver si podemos hacerlo acá, ¿verdad? Entonces, habemos, hay quince personas. Voy a formar grupos acá. No se vayan a salir, ¿verdad? Vamos a, voy a formar los grupos automáticamente. Voy a formar dos grupos, ¿sí? Y le voy a dar crear. Así que me va a generar siete por sesión. ¿Ok? Así que me avisan cualquier cosa, ¿verdad? Y voy a ver cómo es el comportamiento. Y luego finalizo la sesión. Así que solamente permítanme un minutito. Acá ya están los grupos. Y ahora le vamos a dar abrir todas las salas. Vamos a ver. Denle unirse, por favor. ¿Les aparece? Únanse. Johanna, Denny, únanse. Ok. Johanna, creo que no se unió. Hola. Acá estamos ya con un grupo, ¿verdad? Así que si funciona, entonces sí vamos a poder hacer esa dinámica más adelante. ¿Me salgo de aquí? Y ahora estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Entonces sí funciona. Vamos a salir de la reunión. Permítanme. Cerrar. Cerrar todas las salas. Muy bien. Voy a esperar a que todos se salgan. Entonces sí funcionó, nos pudimos reunir como grupo, ¿verdad? Así que les agradezco por ayudarme a revisar lo que sería esta herramienta. Entonces nos veríamos el día de mañana. Les agradezco mucho, chicos. Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Cuídense. Gracias. Adiós. Adiós. Cuídense. Adiós.